No lo voy a negar El jueves, cuando está vuelta y media Siento el fin de semana Y ahí me gustas Solo queda un día más Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves Si empieza vuelta y media es que solo queda el viernes El jueves, cuando está vuelta y media Siento el fin de semana Y ahí me gustas Programa especial de vuelta y media Señoras y señores, no están preparados para escuchar lo que van a escuchar En este jueves 20, 27 de junio del 2024 Estamos en vivo, como no podía ser de otra manera Les quiero contar el cuadro de situación Pablo Favre hacen unas vacaciones insólitas De las que ya vamos a hablar en cualquier momento Julieta Pink, por un motivo personal no grave Todo lo contrario, más bien feliz Se ha tomado el día Por lo tanto, dije ¿Qué hago? ¿Lo hago solo? Es una gran idea, lo hago solo, dije Lo hago solo, lo hago solo, lo hago solo Hasta que apareció un granito, apareció una molestia Pero dije, bienvenida a esta molestia Como dos niños, como dos amiguitos de la infancia Nos vestimos de la misma manera Y acá está, mi invitado, mi amigo Mi compañero fiel, leal Casi si a meses Nani Señoras y señores, pet homenaje con nosotros Bien, para los que ven, pongan en YouTube Somos los gemelos infumables Los gemelos, los G.I. Los G.I. Los G.I. Show Los G.I. Show Los gemelos insuciables Infumables ¿Cómo estás, Walter? Yo le digo Walter Hola Jorge, ¿cómo estás? Algunas cosas las tiene que saber la gente A veces nos decimos Walter y Jorge A veces otros nombres también Salomón, Israel, Rebeca Marco Ramona Eduardo Jorge Ramona Sí, etcétera Es arbitrario, ¿no? Aparece y nos decimos Sí, sí, sí ¿Cómo estás? Estoy muy bien Peto va a ser antiayuda en un ratito nada más Sí, entre otras cosas Se va a quedar hasta las seis y media más o menos Porque después se va al teatro Hoy hay función de felicidades Hoy, mañana, sábado y domingo El sábado hacen dos Con Adrián Suar Y ya están todas las cinco funciones No te puedo creer Repletas Totalmente llenas ¡Pah! ¡Pah! ¡Qué bárbaro! ¡Pah! La verdad que es un montón Es un montón Mirá, qué bueno Cosa que en la vida de un actor puede pasar con suerte una vez Y tal vez nunca Tal vez Y puede pasar una vez Puede pasar una vez A la mayoría no le pasa nunca Claro Y no depende de la calidad del actor Bueno, no, no, no Puede pasar Es raro que pase Es raro que pase en una sala de estas Comerciales grandes De butacas Es verdad Porque tenemos un teatro espectacular en Buenos Aires y en Argentina Y para muchas obras que están en salas más pequeñas no conseguís entradas Claro O conseguís acá dos meses, por ejemplo Sí Pero el Teatro Nacional es un teatro Y mil, mil veinte Mil veinte Esa es quebrónca esas veinte, ¿no? Eh, sí ¿Por qué no fueron cincuenta? Recién la vi a Griselda Siciliani Pero ella no me vio ¿Ah? Está grabando una serie para Netflix Envidiosa Sí No me digas así Bueno Y la vi La vi estaban grabando por acá Iba a parar Bajar a salvar No, dejá No, dejá Mandale un mensaje y listo Rodeada de técnicos, etc Yo le digo después Che, te vio y te deshizo el boludo Ah, ahí está Ahí está Bueno, señoras y señores ¿Cómo se llama el programa? Vuelta y media Esa Se llama Vuelta y media El de la noche, el de la tele se llama La noche perfecta La noche perfecta Ahí también estás Claro que sí Bien, la noche perfecta Podemos hacer La vuelta perfecta O La noche y media La noche y media La noche y media Hoy viene Jimena Monteverde a la tele A La noche perfecta ¿Nos hará cocinar o no? Y sí Y sí Por ahí sí Tengo ganas de hacer una tortilla yo Bueno, te desafío ¿Cuántas tortillas hiciste en tu vida, Peto? Ninguna Yo dos ¿En serio? En la pandemia Ah, corro con desventaja Con mi vieja dictándome por teléfono Que hago el gesto de teléfono del que ya no existe Bueno, quiero decirles, quiero contarles que tenemos un bolillero Y es Te quiero explicar a vos Escúchenlo No tengo birome Producción Producción Chicos, ganamos el Martín Fierro, el mejor programa Gracias Pero no la mejor producción Agustina Jenratti Y yo no gané al mejor conductor No Bien Tenemos un bolillero No, ahora que está Agustina Por ahí el año que viene ganamos la mejor producción ¿Ya estaba el año pasado? Sí, pero el año pasado era Le tiramos mierda al que no está Ok Siempre hay que hacer eso Le tiramos mierda al que no está Que se fue Guido Coral Claro, claro Bueno, quiero decirte Tenemos un bolillero De ese bolillero Saldrá una bolilla Y no, boludo, no Por ahí sale un caniche Puede salir un caniche Es un canichero Si sale un caniche Bueno, viste en el clavo Una vez salió un caniche Ah, mirá Y le pusimos bolilla De esa bolilla un número Y de ese número Ese número va a indicar un tema Del que vamos a tener que hablar nosotros primero Y después la audiencia Me encanta ¿Está bien? Me encanta Da vuelta el bolillero Pedazo de aparato Ahí salió Ahí salió Ahí salió dos, tres ¿Cuánto salió? Agarra la que vos quieras Esta, la que está acá Tratá de hacer las cosas lo más fácil que puedas Sé que no es tu misión en la vida No, ahí no tiene número Ah, sí tiene Sí Qué difícil Ocho Número ocho Ocho Esta es muy comprometedora A ver Yo ya te digo que no Ok Necesitamos hablar con alguien Que haya tenido sexo En las últimas tres horas Ay, ya Alguien que haya tenido sexo De dos de la tarde para acá Pero ¿Cómo se huele a poner? Dejalo afuera, Petos Ok, ok, ok Que haya tenido sexo De dos de la tarde para acá Si alguien del equipo quiere hablar Bueno, Felipe todavía no Que ahorita Dos de la tarde muy tarde para que ahora Que ahora se está riendo de un modo Que sí, me parece que sí, ¿no? Sí Me parece que sí Que ahora va a estar yo Aguar 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 Algo sexual Pero no, no La verdad que no Bien Bueno, nadie Bueno, entonces esperamos a algún oyente Algún oyente en el 47756688 Además te cuento, Peto Sí Estamos llenando un calendario Con la fecha de cumpleaños de nuestros oyentes Sí Nos falta una fecha nada más ¿Sabemos cuál es? Por supuesto Yo sé No te la voy a decir No me la vas a decir Mirá si sale hoy Y al aire tampoco No, ¿cómo la voy a decir al aire? Pero, pará, pará Puedo tirarte preguntas A ver Para que el oyente No, no, no Ok No te voy a decir nada Nada Pero si sale hoy Sería una picardía Sin Julieta y sin Pablo La fecha La fecha Es del 1 al 31 No te voy a decir nada Bueno Pero es del 1 al 31 Perfecto Ahí la pegaste Ahí la pegaste Bueno Que haya tenido sexo En las últimas 3 horas Si no encontramos a nadie Nos vamos a otra bolilla Atención No es que Tienen que haber tenido sexo 3 horas seguidas No, no En las últimas 3 horas O sea Entre las 2 y 13 Y 5 y 13 Que es ahora Exactamente Bien ¿Qué decimos? Claro Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Hola Sí, Jimena Hola, Jimena ¿Cómo estás? Muy bien, Acando ¿Qué día cumplís año, Jimena? A ver si sos 7 de septiembre Ya lo tenemos Jimena, bueno Contanos Bueno Fue hace 10 minutos ¡Vamos! ¿Con quién, Jimena? Con mi novio Con tu novio ¿Y fue algo más o menos estipulado? O pintó Jueves a esta hora De repente Se encontraron Y dijeron Bueno No, no Siempre pinta Hacer esas cosas ¿A esta hora? En cualquier momento Mirá ¿Hace cuánto están en pareja, Jimena? Dos años y medio Bien, va a durar un ratito más Bien, va a durar un ratito más esto No mucho más Y fue en tu casa En la casa de él Viven juntos En el trabajo de él Mirá Mirá ¿Y de qué trabaja él? Carnicero No Tiene un kiosco Un kiosco Ah, mirá No No lo hicieron a la vista de todos Si no, tiene una piecita atrás Pero Jimena ¿No hay cámara de seguridad? No No Bueno, a veces tienen cámara de seguridad Se siguen riendo ¿En qué barrio el kiosco? La pasó bien No, no cierran Buenas Baja uno, sube el otro Mirá Ahí está ¿Qué querías? Sí Cuando ella está arriba y dice ¿Cuánto sale el bonabón? Sí Bien Bueno, buenísimo Le ponen picante a la pareja Digamos, cada vez que lo vas a visitar al kiosco pasa Sí Mirá Qué bien Mirá qué bien Espectacular Cuando me toca a mí ir a trabajar también ¿Vos de qué trabajas, Jimena? Yo estoy en una panadería ¿Qué? Y se sigue riendo Es increíble que se Es buenísimo Me encanta Bueno, vamos a sacar otra bolilla A ver A ver si la próxima Sobre la próxima también podés hablar ¡Epa! Mirá qué bien A ver qué número, Petito Número 3 La número 3 Que haya ganado la lotería No es tu caso, me imagino Habla por sexo y se llama Jime Muy bien Muy bien Muy bien ¿Me decía Jime? No, no Que para ganarme la lotería me faltan los números Claro Bueno Porque tengo suerte en el bingo, sí ¿En el bingo, sí? Esto es lotería En las maquinitas, sí Un beso grande, Jime Gracias por estar con nosotros Saludos Bueno, también tenés suerte en el amor, Jimena Bien Entonces buscamos gente que haya ganado la lotería El PRODE para los más grandes La Giniela ¿Ganaste alguna vez? Mi papá ganó el PRODE una vez ¿Vos ganaste alguna vez? Mi papá Repito Yo no gané No ganaste ¿En serio? Pero ganó medio país ¿Y ahora qué provincias son tuyas? Tres Mendoza Córdoba Río Negro Ah, y eso no es medio país que ganó tu papá Ah, se la dio también a tu hermano Claro Fuimos repartiendo Y socios Y qué sé yo Perfecto Escuchame Sí Tuviste bien Gracias ¿Y una rifa ganaste alguna vez? No Ni una No, en la fiesta de fin de año algo gané El año pasado gané algo, pero premios menores Pablo había ganado un premio mayor Pero como no estábamos Dijeron, bueno, lo sorteamos de nuevo El año anterior yo la sorteaba Y vos no estás, vos lo ganaste Ganó Pablo y vos hiciste Ganó Pablo, sí Vos lo traicionaste Sí Somos vuelta y media Sí Me encanta que estén competo hoy Gracias Gracias Por favor, enderezate los andejos de corazón Enderezate los andejos de corazón A mí también me ponen para el otro lado A mí se me desen... No, para el otro, para el otro Eso, eso Bueno, lo siento yo incómodo Porque debo tener una oreja más baja que la otra Todos tenemos un capo Es tremendo eso, ¿no? Todos tenemos una oreja más baja Es un tema de espineta, ¿no? Sí Somos vuelta y media, señoras y señores A las 5 de la tarde con 17 minutos en la República Argentina Yo lo quisiera que salga la fecha que falta en el calendario Porque está peto y sería lo más antiayuda que hay en el planeta No, lo que querés es que Juli reviente de bronca Bien, me saco los anteojos porque me duele un poco la oreja Desde que me tuve que... Ah, mirá Con las auriculares ¿Querés que me saquen los anteojos yo también? Lo que vos quieras Pero ahí veo menos, porque los míos tienen aumento A ver, vamos a hablar con alguien que ha ganado la lotería Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola, buenas tardes Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Elena Bienvenida, Elena ¿Qué día cumple ese año, Selle? 24 de enero ¡Oh! Ya lo tenemos, Elena Bien ¿Has ganado la lotería, Elena? Gané el Kini, Kini 6 Kini, Kini 6, qué bien ¿Cuánta plata ganaste, Selle? 50.000 pesos, más o menos, menos los impuestos Me quedó en 35, creo Pero en qué momento, ¿cuándo? Hace dos meses Ah, hace poquito, mirá Ah, cuando ya no era nada, muy bien Claro Bien, te alcanzó para comprarte tres paltas, buenísimo Che, Selle Nadie te avisa, vos te tenés que fijar si ganaste Claro, nosotros tenemos una boleta fija Que jugamos hace como 15 años con mi marido Y la jugamos todos los miércoles y domingos Mirá Y mismos números y controlamos Claro Sí ¿Y es la primera vez que ganan? No, habíamos ganado hace un año y medio, más o menos, 5.000 pesos también O sea que todavía tenés que ganar un poco más para recuperar toda la plata que pusiste en boletas Exactamente El balance por ahora es negativo ¿Y cómo es? ¿Vas a ese local, te lo pagan ahí, te lo pagan en un banco? ¿Cómo es? No, es un procedimiento bastante burocrático porque para esa cantidad de plata tenés que ir a cobrar a lotería acá de la ciudad ¿Y dónde queda eso, L? Ahí enfrente de la rural, Plaza Italia ¿Y vos dónde vivís? Caballito Bueno, no es tan lejos Somos vecinos Bien, bueno, y fuiste ahí y cobras 35 Basta ahí y te atienden como si fueran un banco con un vidrio por medio Te hacen firmar unos papeles y te lo depositan en una cuenta Bueno, está bien, ganaste 35, Lucas No hay nada de emoción, viste Nada de emoción Para mí que tenía los empleos ¡Eh, los ganadores! No, la emoción es cuando ganás ahí, cuando te das cuenta que ganaste Es más, tiene más emoción Leiva que esto Por supuesto, en el libro de Emilce Pizarro, que recomendamos como siempre Cuenta la historia de un señor que ganó el PRODE Y se las picó Y desapareció Y la mujer no entendía qué había pasado Creo que el apellido era Negrete, si no me equivoco Negrete Negrete, muy bien Bueno, vamos a sacar otra bolilla, Elena Petro, tío, dame, debés un televisor Uh, Pablo Fabián dice esto Bien L, ¿dónde estás? Obla, ves la pregunta que se hace la gente L, vamos a sacar otra bolilla a ver si podés contestar sobre la próxima Ah, otra bolilla, a ver Sí, le tengo que tener paciencia a Petro Qué alegría verlo a Petro ahí Petro, 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 Petro Adivina qué número Nueve Uno El número uno Uy, a ver, ¿hace cuánto estás en pareja, L? Veinte años La uno es que haya perdonado una infidelidad Uy, no, no me enteré ni a palo Bien, perfecto entonces La uno me enteré Mejor así, ¿no, L? Ah, mejor Mejor así, claro que sí Un beso grande, L, gracias Gracias, son unos genios Más o menos Mejor el programa de O'Donnell Buscamos en el 4 775-6688 Gente que haya perdonado una infidelidad Cosa que Agustina Nechenretti no haría ni loca No, ni loca Igual, viste que No, en general la gente no se pone de acuerdo A ver En qué es una infidelidad Bueno, por eso Te voy a ir preguntando Por eso tenemos el taller de engaños en Volta y Engaos Claro, claro, claro Pero vamos a más o menos A poner un límite acá para la pregunta No, si tu pareja tuvo una relación sexual con otra persona es infidelidad Se supone que sí Se supone que sí Se supone que sí Si tu pareja le está chateando hot con otra persona Solamente eso Se supone que sí, pero qué sé yo Y si está chateando ambiguo No es hot, hot Está chateando Y si se pone a hablar con alguien y se matan de risa Eso no es infidelidad Pero es cultural Es cultural Porque tal vez es mucho más profundo eso Que un encuentro sexual de un ratito ¿No? ¿Qué vida sexual pobre? No, digo, qué sé yo No, tenés razón, tenés razón Pero yo te digo Una chat que bueno Che, tendríamos que ver Veámonos un día de estos ¿No es infidelidad? Sí, puede que sí Ir a tomar algo con otra persona Y no decirle nada a tu pareja Exacto Y no decirle nada Pero también le tenemos que decir todo a una persona Todo hay que decirle Es una gran pregunta la que estás haciendo Es mucho, ¿no? Sí Es mucho Yo a veces no le digo cosas intrascendentes Pero para sentir que tengo intimidad Che, me até los cordones recién No le digo No le voy a decir nada No le voy a decir nada Buenas tardes, buenas noches ¿Qué onda? Pase lo que pase, querida audiencia No agarren cantilo No importa, ¿eh? Aunque estén bombardeando otras salidas de Buenos Aires Pero no agarren cantilo Está haciendo fuerza por no llorar Me preocupa Oblap ¿A dónde va la cantilo? La avenida Cantilo es la que pasa por River, todo por ahí Ah, sí, sí Me preocupa Oblap ¿Dónde va? Tiene voz descansado Sí Me preocupa Y ya, recién empezó Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Tardes, noches, ¿quién? Hola Sí, ¿quién habla? Hola ¿Quién habla? Soy Soy S, S Claro, no querés dar el nombre, te entendemos F, F de Fandarina O S de Sandarina S de Sandra Ok S de Sandra Tranquila S, ¿tu fecha de cumpleaños la decís o no? 2 de diciembre Ya lo tenemos Ya la tienen S, yo estaba seguro que iba a llamar a una mujer El varón es más orgulloso Claro Y si perdona la infidelidad, cosa que dudo No lo reconoce tampoco Eh, cómo me fueron infieles a mí No, no, para mí lo perdona, pero no lo dice Claro De tarado S, contanos cómo fue la historia Bueno, eh, febrero del 2020, antes de la pandemia Muy poco antes Es largo, pero voy a tratar de resumir Bueno, eh, sin querer agarro el celular Eh, para Eh, C Sí, para Eh, sin querer C, C, ¿de conchudo? No, no, para, ¿cómo agarrás el celular sin querer? Te juro porque estaba Él lo puso a cargar de, en mi mesita de luz Sí Yo lo agarré, me fui a la clase de tango Lo agarré pensando que era el mío Ah, está bien Está bien Ah, ok, ok, ok Son iguales Él comete el primer error en dejarlo en tu mesita de luz Primer error, o en realidad estaba abriendo las puertas Para que vos lo descubras también Para mí ahí no hay ningún error Sí, bueno Claro, ahí el inconsciente Ahí está Bueno, te vas a la clase de tango Después quiero que habremos de eso Y estás en la clase de tango A las dos cuadras A las dos cuadras A las tres cuadras me cuenta que no es el mío Bien Entonces vuelvo Y cuando estoy por abrir la puerta El corazón me empieza a latir Ah, y ese ¿Qué pasó? Y digo Pará, ese, pará Y lo abro Pará, ese ¿Hace cuánto estaban en pareja con C? 35 años ¿Cuánto? 35, perdónale todo Claro, pará, pará Ese, quiero hacerte una pregunta Antes, cuando estabas en la calle ¿El corazón no te latía? No Bien Me latía, pero no tan fuerte Bueno, entrás a tu casa ¿Y por qué te empieza a latir el corazón así? No, no entré Antes de entrar Me entré No sé Esa parte del inconsciente Que decís vos Entonces digo Lo abro Abro el celular Error Mistake Error Lo abrí Y ya que lo abrí Empecé a investigar No No, no, no Pará, pará No, no Pará, pará No, no Bueno Lo lamento Lo lamento Y seguramente lo lamentaste Tenés que lamentar, claro Pero pará Y obviamente sabías la clave del celular de tu marido Eh, a ver ¿Cómo te explico? No sé La mentalidad de ese Es tan boludo para mentir Que ni siquiera tiene clave No tiene clave, claro Quería que lo descubra Ok No, no es boludo para mentir Ese es un tipo confiable Bueno ¿Qué resbaló? Ah, bueno ¿Un tipo confiable que resbaló? ¿Y cuánto viste en el celular? ¿Y qué viste, Sandra? Ese Bueno Un comentario No lo tenía ni siquiera agendada Un comentario que dice Ay El termotanque se me arruinó Y una Un emoji con una lagrimita Y así Eh ¿Qué es esto? Pero pará ¿Tu marido es plomero O es farmacéutico? Si es farmacéutico Nada más alejado Nada más alejado Que un plomero Ni que un farmacéutico Sí Digo, hijo Digo Hijo de puta Ni siquiera Te puedo contar Yo que tengo el termotanque mal Esta amiga que está contando Uh Que no le funciona el termotanque Lo que pasa es que ellos El termotanque le dicen otra cosa Claro Yo pensé eso El termotanque le dicen algo sexual Claro, claro Bueno Y entonces, Sandra Entonces ya me vuelve a latir el corazón Pero pará ¿Es lo único que encontraste eso Que decía lo del termotanque? No A ver Me esperé Eso era Me fui a la clase de tango Digo, mirá Me equivoqué Le dejé el celular Me fui a la clase de tango Sí Y ahí bailó Cuando volví Cuando volví Dale Cuando vuelvo Obvio que no podía dormir Entonces Esperé que él Se duerma Como un lechón No Y ahí encontraste El otro mensaje Y ahí vuelvo a entrar Me gotea la canilla Sí Ahí vuelvo a entrar Sí ¿Y? Y le pone Ay Me fui a Me Cené sola Y ya me voy a dormir Oh ¿Y? El del calepón Ya estaba El del termotanque Pero escúchame Eso por ahí era la abuela Que me manda esos mensajes Sí Bueno Mirá Yo te juro Imagínate Al otro día Después de 35 años O era más Era más Porque ahora tenemos 40 Y eso fue 36 años Vale Este Le Me aguanté Toda la noche Todo el día Anoté el teléfono de la mina Al otro día Llamé a otra amiga Y le digo Hacemos un favor Llamá desde tu teléfono Fijo Y poneme tu celular En el teléfono Para oír a ver Quién contesta ¿Qué kiló? ¿Por qué no llamó? ¿Qué operación? No No entendí la que hizo No, claro Hizo Es como que yo te llame a vos Y digo Llamá a la Agustina Sí Y por ver con altavoz Así escucho yo Ah Claro Tuve una operación ¿Y el fijo dónde entra? Llamaste a la AFI Acá para que te ayude con esto Dale ¿Ese I? Bueno La cuestión es que llama Y dice Hola ¿Te comunicaste con el I? No, no, no Digo Este hijo de puta Me la va a pagar Te estaba engañando Con un contestador Qué hijo de puta Bueno Y Claro No, no, no Tremendo Entonces le dije Yo Todo el día pasó Jugamos al golf Nosotros Sí Le diste Quería darle con la pelotita Ahora Fuera a jugar el golf No, no Me banqué Todo el partido de golf 18 hoyos 4 horas 5 horas Sí Qué masoquista también vos ese Yo no le pegaba Ni una vaca muerta Imaginate Este Entonces Él me decía ¿Te pasa algo? No No me pasa nada Ah Ese Clase de tango 5 horas de golf ¿De qué laburan? El otro con amantes ¿Son diputados? Sí Ay, qué aburridos que son Que me hablan del trabajar Tenés razón Bueno, dale Seguí, seguí Bueno, y Está bueno lo que estás haciendo Porque estuviste ya Chavam Ya te sumo 36 horas Juntando resentimiento Para anteayudas Genial Genial No, no, tal cual Pero yo tenía una paz Una paz Que yo no me reconocí Cuando terminamos de jugar Me dice ¿Qué te pasa? Digo, bueno Vamos a tomar un café Y te cuento ¿Qué me pasa? Oh, pobre Pobre Ya sé Todos me están diciendo que pobre Vamos al café Y le digo Me dice Sí, ¿qué pasa? Digo Tenés otra y me quiero separar Eh ¿Qué dijo? Antes Tenés otra y me quiero separar Le dijo Ah ¿Y él qué te dijo? No, ¿qué me decís? Digo, no te gastes energía En negarlo Pará Ese ¿Y vos qué esperabas Que te dijera ahí? Porque si él te decía Tenés razón Separémosnos ¿Te morías? No, no Yo estaba dispuesta A separarme No, no ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si él te decía Ese Estás caliente Porque te gane Al gol ¿Por qué no bailás mejor el tango? Ahí Ahí sí que podrías tener razón Bueno Y Él te lo negó Me lo empezó a negar Y le digo No Ni sigas Porque hablé Ya la escuché a la mina Uh Entonces ahí Se quedó con los ojos Como dos huevos Que se le subieron A los ojos Sí Y Y digo Escuchá Digo Acá se terminó 36 años Que los tiraste a la basura Eso es lo que Para vos Significa Nuestra relación Genial Digo Seguí tu vida Seguí tu vida Bueno Me llevó Llegamos a casa Pará Ese viaje Pará Pará Ese El viaje en auto En silencio total O vos puteándolo Yo estaba tratando De mantener la calma Muy bien Hasta que él lo negó Y me saltó la térmica Que le dije de todo Bien Eh Y bueno Cuando llegamos Digo No, no quiero saber más nada Porque ¿Cómo puedo confiar otra vez en vos? Digo Yo Digo Está bien Por ahí fue mi culpa también Pero la verdad que no No, no, no No, no Digo ¿Qué estaba haciendo yo Cuando estabas con ella? Te estaba cocinando Te estaba planchando Te estaba lavando ¿Qué carajo estaba haciendo yo? En tu clase de tango tal vez O estaba en la clase de tango Jugando al golf Contame Bien Beso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi gana Y pega la puerta Jamás te pude comprenderte Olvida tus ojos Mi gana Mi gana Rolando Barbano Bien Entonces Bueno Se fue Se fue porque no le dio opción Y digo Solamente Y yo no quiero saber Ni quién es Ni dónde es Y después al rato dije Sí Quiero saber Quién es Dónde lo hiciste Cómo es Dónde tiene culo grande Decime cómo es ¿Y qué te dijo? Por supuesto que negó Negó todo Rotundamente Negó todo Me negó todo Este ¿Pero no le dijiste Que tenía que Lo del termotanque Y eso? Sí Y eso no lo puede negar Lo negó Está bien No dice como que lo estaba cosando Dice ¿Vos viste que yo le contesté? Bien 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 ¿Vos viste que yo le contesté? Era un carácter Era un atorrante Claro Igual también Él no le contestaba Claro Mirá si te dice Tengo una doble vida Pero no es lo que vos pensás Soy plomero Soy plomero En mi otra vida Nunca te lo quise decir Pero soy plomero Me daba vergüenza Toda esta mansión La mantengo Bueno Ese A fuerza de cuerito Me destapé la cañería Nada más Claro ¿Y por qué lo perdonaste? Bueno Pasaron dos meses Pasaron un mes y pico ¿Separados? Sí, sí Separados Ajá ¿Tienen hijos ese? No Ok ¿Y? Y Se me fue apaciguando el corazón Ajá Claro Y la vena aorta Que me latía tanto Y Y bueno Él empezó Nos empezamos a llamar otra vez Yo no lo quería perdonar Él lloró Obvio Yo también lloré Obvio 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 Me llamaron amigos Mis hermanas Mis primas Mi todo Todo el mundo Me llamaba Porque era como imposible Que después de casi 40 años Pasara esto Y ahora Y ahora Ese Pará Pará Y yo te pregunto de todo corazón 35 o 36 años en pareja Por un mensaje telefónico Te vas a separar Vas a romper una historia de amor Por un mensajito Si Estaba dispuesta Ya veo Es un mensajito Que yo descubrí Claro Porque ahí te preguntás Que más pasó Si yo no lo descubría Sigue todavía Con el telefón Igual Bueno No sabemos eso Lo que sabemos es que 36 años Estuvo con vos Ahora 40 Para mí no es lo mismo Si la relación Tiene dos años Y en esos dos años Te fuiste con otra U otro O si con todos Esos años Y todo lo construido Bueno Tuvo una noche Bueno ahí viene Entonces yo puse En la balanza Claro Entonces le dije La única opción Opción Porque él lo que me dijo Que yo también tenía la culpa De que él ha Ahí no estoy de acuerdo Ahí es un psicópata Ahí es un psicópata Ahí no estoy de acuerdo Psicópata tipo Petro No Yo lo Pero las cosas que le dije Digo Pero la única solución Que encuentro Es ir a una Mediación A una especialista A un psicólogo De pareja O una fuiste a Zinguer 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 Bien Y fue la lotera Pero pareja y la recuperaron Claro O presentame la mina Del calefón Claro Este Entonces Bueno Empezamos Vivimos con una Terapeuta multiola ¿Pasó algo con la terapeuta? No Bien Fue a la terapeuta Y la recuperaron ahí Ese Sí La terapeuta Nos trató Bueno Empezó la pandemia La pandemia La pandemia Salvo nuestra Nuestra pareja Mirá vos Mirá vos Buscamos Una bolilla más Ocho menos cuarto Sí Una bolilla más A ver si A ver si tenés algo para decir Sobre el próximo tema A ver ¿Qué número despeto? ¿Para? Sí, paro Por supuesto Siete La número siete Sos gran candidata No sé por qué Ese es candidata A contestar sobre esto A ver La siete es Que haya hecho Un escándalo En un restaurante Sí Oh Obvio Quiero saber todo Ese El programa es tuyo Ese Contá todo No chicos No Bueno Te lo voy a resumir mucho Dale Levantamos una panera En un restaurante Muy famoso Que está cerrado Sobre la calle Montevideo Que está abierto Del lado de Paraná Sí Pipo Pipo Bueno Lo quería decir Pero ya que lo dicen Listo Dale De abajo de la panera Sale una cucaracha Uh Bueno Esa zona es de las cucarachas Dale Dale ¿Y? No 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 Pero pará Son muy susceptibles No te gusta que tu marido Se coja otro No te gustan las cucarachas En la comida No te gustan Por favor Y eso que me dicen Que soy una mina Que tiene paciencia Bueno No 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 La cuestión Fin del cuento Después de decirle de todo No me cobraron la cena Obvio Porque ya iba Una bolilla más Petro Aparte del vermicelli Una bolilla más A ver si tenés para contestar también Este problema es una joda Sí No está Pablo Está Juli Y ahora no te dejan ir a la cancha nunca Tenés razón Para que vas a ir a la cancha Pero bueno No Y tampoco me dejan ver a tu vieja Anoche no la pude ver Porque toda la semana pasada la vi Forrísimo Y también porque tenemos el programa 25 La bolilla número 25 es Uh También es candidata Es Que haya participado De un programa de TV De TV Fuiste a opinar Sí ¡Feliz domingo! ¡Vamos! ¿En qué juego ese? ¡Tenés bolillas! Esto es récord ¡Ese! ¡Te ganaste un termotanque! Sí ¡Sí! ¡Anda cagás! Ese ¿A qué juego ¿En qué juego participaste? Yo estudiaba piano Sí Y estaba para tocar piano Para el ¿Cómo se llamaba? El de Talé No me acuerdo cómo era Yo sé El yo sé Yo sé Bien Pero Horrible Horrible Otra bolilla A ver si la próxima No puedo sacarle la ficha O sea Imaginate Sí Golf Tango Piano Y van a pipo No le puedo sacar la bola A bolilla Es raro Sí Número No tiene número Ah sí Todas tienen número 26 Correlativo Uy Tu marido Es para esta ¿No vos? A ver A ver Que tenga una doble vida Vos no No sé ¿Cómo es? Alguien que tenga una doble vida Ese Vos no Si conozco a alguien Que tenga una doble vida Si vos tenés Claro Vos no Ese ¿Tenés una doble vida O no? Creo que soy demasiado Transparente No Muy bien 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 A ver a alguien que tenga Gracias Ese Por llamar Una genia Fuiste un placer Un beso grande Bueno Besito Te queremos mucho Yo también ¿Cuántas contestó? ¿Tres o cuatro? Tres Tres Perfecto Ahora buscamos a alguien Que tenga una doble vida Difícil No solo tiene que ver con el amor Puede ser en lo laboral Por supuesto Alguien que tiene dos trabajos Y uno lo tiene que ocultar Por supuesto Alguien que practica una religión Y no le dice a nadie Alguien que tiene algo muy secreto Y paralelamente Claro No es que lo tiene de vez en cuando No, no, no Sino que lo hace todo el tiempo A ver Algo parecido a una doble vida Es esto Adolescencia Para encajar en un grupo Decías que te gustaban Cosas que no te gustaban Sí Pero lo tenés que ejercitar Tenés que ir a los recitados Sí, sí, sí Claro Todos Todos tuvimos un poco Y un poco todos Claro O gente que Este pantalón no me queda Pero bueno Gente que opina de una manera En un grupo de personas Y es activo en ese grupo Total Total Sí, sí, sí También puede ser en el amor Por supuesto Gente que tenga una doble vida En el 47756688 Espías no llamen Porque después nos comprometen Espías es doble vida también Por supuesto Porque tiene un trabajo Oculto ¿Viste The Americans? Yo te la recomendé Ah, no la vi todavía Ah Es buenísima Sí, ¿no? Sí, sí Ya la encontré Ya sé dónde está Es muy buena Peto Sí, la voy a ver La voy a ver Espero que lo entiendas Pero es muy buena ¿Vos decís que resiste el tiempo? Sí Ok Yo vi Son seis temporadas Vi las primeras tres Porque después me aburrió Me dijeron que la sexta Es espectacular Y me olvido de verla Y en la mitad Es una serie sobre Unos espías rusos Que viven en Estados Unidos En la época de la Guerra Fría Y se hacen pasar por americanos Claro Y tienen dos hijos Claro Y ellos no son matrimonio en realidad Y en un momento Pero los tuvieron Los chicos no Les encajaron dos hijos No, no Los tuvieron Ah, los tuvieron Claro Es una locura Es un doble vida al fondo Es una locura Y en un momento decís Ah, esta serie en realidad No es sobre espías Claro Es un ensayo sobre la familia Claro Eso es lo lindo Es excelente The Americans The Americans Tenés que Regalarle algunas licencias A la serie Se disfrazan mucho Medio raro Todo eso Ok Pero me gustaría verla de nuevo Mirá lo que te digo Doble vida Estamos escuchando Doble vida Es un disco de Soda Stereo Sí En el 47756688 Es la bolilla Número No me acuerdo cuál 26 La número 26 Doble vida también es Tener algo Que uno hace Muy oculto Es eso No es, claro No es que tengo dos familias Perdón Algo me lo guardo para mí solo Pero lo tenés permanentemente Permanentemente No, alguien dice Che, yo cada dos meses Voy a tomar algo acá Y no lo digo a nadie No No, no, no Todos los días hago algo A ver Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Sí Pablo ¿Cómo estás, Pablo? Andás a ver si te llamás Pablo ¿Qué día cumplís años, Pablo? Mirá, sé que le falta septiembre Pero el 8 de septiembre Ya lo tienes, me parece Ya lo tenemos, Pablo Puta madre Bueno, doble vida ¿Te acordás cuando Mbappé ¿Te acordás cuando Mbappé Metió el 2 a 2? Sí Y después metió el 3 a 2 El 3 a 3 Sí Así putié cuando te ganó el moro La concha del mono Ah Tranquilo, Pablo Tranquilo, va a estar todo bien No, no, no No está todo bien Para mí no está todo bien Eras vos o nada Corta la bocha Bueno, no importa Pero ganó Julieta Ganó el programa Tranquilo Ya sé que la doble vida Él es cura Sí, bien Él es cura Bueno, te escuchamos Felicitaciones No poco crees que estoy hablando con usted La puta madre Te vas a decepcionar Te escuchamos, Pablo Bueno, tuve una doble vida amorosa Ah, estuve Está bien En algún momento de la vida Por allá por el año 2019 No tanto No tanto, claro Vos estabas casado No estoy casado Pero sí, vivo con mi mujer Con mi hijo Ajá Vivo Porque bueno Después tuvo un buen resultado Bien El tema es que bueno Tuve una No, miento No fue en el 2019 Fue en el 2018 Ok Porque en el 2019 me descubrieron Ah O sea que duró Por allá por marzo del 2019 Me descubrieron Bien ¿Y cómo fue 2018, Pablo? ¿Cómo era? El 2018 fue Era Bueno, no sé Si alguna vez alguien tuvo una doble vida Pero bueno Era cuestión de avanzar El tema es que bueno Mi mujer tenía mucha confianza en mí Yo salía De martes a sábado Con L A tomar una vida con un amigo Con alguna mujer O con lo que sea Hasta que conseguí Conseguí, no Conocí a una mujer Pero para, para, para Obviamente cada pareja Tiene su reglamento Pero vos salías de martes a sábado Todas las noches Eh, ponele que Ponele que Por ahí no te salía Todas las noches Pero En la semana te salía Dos o tres noches Ponele Y tu mujer Yo trabajaba La regla era Domingo y lunes Estás conmigo Claro Tu mujer no ponía pelos No, no Porque en realidad Mi mujer me conoció en la noche también Claro Y yo siempre salía con amigos Siempre salí con amigos Pero bueno En esta movida No, no me Digamos Empecé a salir con amigos Y che Me iba a tomar una cerveza Con Seba Bueno, dale listo Y por ahí en vez de salir con Seba Salía con Julieta ¿Entendés? Ah, hiciste bien Y bueno Así empecé a hacer mal las cosas Digamos Claro Porque en realidad mal las cosas Pero bien Porque, o sea Salía bien Así estuve mucho tiempo ¿No? Pero en 2018 Por allá por agosto 2018 Conocí a una mujer Estuve 5, 6, 7, 8 meses Más o menos Saliendo Hasta que ella Obviamente Empezó Che Y algún día te vas a separar Y no sé Porque bueno La situación en casa No estaba bien Pero no estaba bien No porque yo salía Si no, no estaba bien Porque yo Por temas de pareja ¿Viste? Claro Y ella soltera Tu amante soltera Mi amante soltera Con una hija Tal cual Pero bueno ¿Viste? Cuando una mujer Es la perfección Hecha mujer Bueno Y la verdad Que me atrapó Yo siempre salí Con amigos mayores Que yo Hoy tengo 43 Amigos En su momento De 60, 65 años Pablo Pero para Pero para ¿Y no pensaste En un momento En separarte Y quedarte Sí Sí Me iba a separar En algún momento Pero bueno O sea Viste A veces hace falta Un poco de huevo Para enfrentar La situación Y separarse Cuando tenés Cuando tenés Un hijo Por medio Por ejemplo Entonces Pero bueno Muchas cosas Pero estaba Estaba en tus planes Estaba en tus planes Separarte Estaba en mis planes Sí Pero bueno Como la vida En ese momento Me iba Medianamente bien O sea No era un crack En la vida Pero Económicamente Estaba bien Nuestra propia casa Mi mujer Con su propio trabajo Mi hijo En la escuela Auto Cero kilómetros ¿Viste? Cuando la vida En cara Va bien Y aparte Bueno Tenían Yo tengo un negocio Entonces el negocio También era de los dos Pero trabajaba yo Bien Yo trabajaba De las nueve de la mañana A las ocho de la noche O sea Estaba todo el día laburando Y ella entendía Que yo hasta la noche Me quería salir De un beso De algún amigo O no Viste Porque tampoco Era todo el tiempo Pero sí Era muy seguido ¿Y cómo te descubrió Pablo? Y me descubrieron Porque De repente Quedé internado Uff Y bueno Bueno Quedé internado Lamentablemente La persona esta Estaba Era portadora Nunca me había dicho nada Y bueno Me contagié yo también Y ahí Te pudrió todo Incluso Bueno Uff Qué huevo Para contar esto Es como que Se me está cayendo Toda la piel Y de repente Le dije a mi suero Che Yo estaba internado Y cuando me entero De la que me hacen El análisis Me entero Toda la historia Le digo a A mi suero Le digo Venite Le digo Porque viene Mi mujer para acá ¿No? Y bueno La noticia que le voy a dar No va a ser bueno Entonces bueno Lo hice a mi suero Cayó primero mi suero Pero pará Pero y tu suegro Estás hablando de la hija Me imagino que quiere más a la hija Que a vos Sí pero mis suegros A mí Al día de hoy Me quieren como si fuera un hijo Claro O sea Yo soy buena persona O sea No soy mala persona Que uno cometa errores En la pareja No significa que Por supuesto Sea mala persona Perdón por la pregunta íntima Si no querés No me la contestás Pablo Pero Por favor ¿Vos te cuidabas con tu amante? Me cuidaba Ponele que hubo dos veces Que no me cuidé Y ahí fue cuando Cuando me cayó a mí la ficha Y que bueno En realidad me cayó la ficha Cuando estaba internado Ajá Bueno en ese momento Le comenté a ella Le miraba Conocí a una mujer Papá papá Sí bueno Le conté Le tuve que contar Toda la historia Y le dije Por qué estaba internado Que estaba De la forma que estaba Y bueno Ahí se cayó El mundo Para ella Para mí Todo Salió corriendo Ah yo soy hijo de puta Salió corriendo Y bueno Se fue Y atrás mi suegro Me miraba Andá con ella Le dije Para eso lo había llamado ¿No? Pablo Y tu mujer Se hizo análisis también Ella también se hizo análisis Mi hijo también Se hizo análisis Todo O sea Ellos están bien Y bueno Yo hoy día Tengo una vida Hace cuatro años Tomando pastillas Ajá Bien Para vivir ¿No? Obviamente Claro Y a tu amante No la viste más No la vi más Ajá No Incluso Ponerle Quince días antes Veinte días antes Ella quería Que yo me separe Bueno Le dije Mirá Yo no No sé Hoy no puedo decir Me voy a separar Yo lo sé Y me despidió Me dijo Bueno Que tengas una buena Nueva vida Y cuando me dijo así Dije Bueno Listo Pues la mina Y bueno Después me cayó la ficha ¿Por qué la mina Me había dicho eso? Y bueno Tuve la posibilidad De verla una vez Que la vi así de lejos Porque ella trabajaba En un hospital No en un hospital Trabajaba en un lugar De ancianos Y pasé una vuelta Por ahí Por casualidad Y la vi Y dije Voy a frenar Y la voy a matar Esta hija de puta Y no Porque en realidad No pasaba por ahí O sea La culpa Claramente no era de ella La responsabilidad Y por ahí el no hablar No está bien ¿Me entendés? Sí A ella le podés decir Bueno Tenés que decírmelo Tenés que decírmelo Pero vos te tenés que cuidar también Tenés tu responsabilidad Exactamente Y más en la situación Que yo estaba En familia Claro ¿Y cómo estás con tu mujer ahora Pablo? Bueno Yo vivía en Buenos Aires Y cuando surgió toda esta historia O sea Yo Pelo largo de toda la vida Ese día dije Chao Se terminó O sea Cuando salí de la clínica Me fui a mi casa Se terminó este Pablo Me afeité Pelo largo y barba Y se terminó este Pablo Me afeité Punto a la cabeza Toda Y vino un día O sea Ella vino para casa Llegó a casa Y yo no me tengo que ir Te tenés que ir vos Que yo qué sé Bueno Me fui Y a dónde fui a parar Durante dos o tres meses Más o menos A la de tu suegro A la de mi suegro Claro Pues yo me abrió la puerta Qué raro Pará Y tu mujer ¿Cómo toma que su padre Te reciba de esta manera? Esa parte Nunca lo hablé con ella Pero Ella Mi suegro me dijeron Es un tema Entre vos y ella Claro Dice Nosotros a vos te queremos O sea Hace muchos años Estamos juntos Dice Te queremos Porque te queremos Como un hijo O sea No te queremos Como un chernón ¿Entendés? Claro Entonces Bueno Mi mujer Nunca hablé Ese tema Con ella Puntualmente Después de un tiempo De dos o tres meses Más o menos O sea Yo me levantaba Toda la vida Me levanté O sea Salía Me acostaba A las cinco de la mañana Me levantaba A las seis y media A las siete Levantaba el nene Desayunábamos Y lo llevaba Al jardín A la escuela O sea Siempre mi vida Fue así Siempre que salía ¿No? Entonces Esa parte Nunca la dejé de lado Me levanté temprano A la casa de mis suegros O sea Yo vivía como a quince kilómetros O sea Mis suegros vivían Como a quince kilómetros Me levantaba Me levantaba temprano Me iba Hasta mi casa Me sentaba con el nene Ella ya Por ahí lo había levantado Punt, me sentaba Desayunaba Él era chiquitito Tenía Bueno, chiquito Siete, ocho años Y cuando Lo llevaba a la escuela Y después Bueno, yo que sé Me iba a caminar O me iba al gimnasio Después me iba al negocio Y después me iba a mi casa O sea, la casa de mis suegros Perdón A ver a las pastillas del abuelo Que a mí me gustaban Y a ella no Y ahí me di cuenta Que a mí me gustaban Las pastillas Y es como que ¿Qué onda acá? Decía Y después de ahí Fuimos a tomar algo Empezamos a charlar Y ella me dijo Mirá, no me parece Que tengamos que seguir así Me dice Pero si vos vas a cambiarme Dice Yo qué sé Me gustaría que vuelvas Por mi hijo Más que nada Me dijo eso Y cuando me dijo eso Viste Cuando se le cae Toda la estantería Te agarro un escalofrío Por el cuerpo Le dije que sí Y bueno Empezamos a planear Eso fue Por ejemplo Junio del 2019 Julio del 2019 Planeamos vacaciones Y Nos venimos Vinimos para Córdoba Y bueno Ah, estar en Córdoba Tomamos Exactamente Tomamos la decisión De venir a vivir a Córdoba Yo tengo un negocio Me vine a vivir a Córdoba Y hoy vivo en un pueblo De 3.500 personas Y cuando yo vine Había menos personas Llegué acá En enero del 2020 En marzo empezó la pandemia Y todo el mundo encerrado Entonces medio como que No sufrí esa parte De alejarme De toda mi gente Claro, bien Porque era todo Conversación Viste que Claro Pablo Me quedó Me quedó Una duda Una duda nada más Cuando te internaron A vos Sí ¿Por qué? Porque tuviste síntomas ¿Te sentías mal? ¿Qué era lo que pasaba? Primero tuve una faringitis Sí Salí de la faringitis Estuve 10 días internado Salí de la faringitis Y llegué a casa Fiebre 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 Bueno Me internan de vuelta Fiebre Fiebre Empiezan preguntas Las preguntas Que uno no quiere escuchar Y me empezaron A tantear el cuerpo Y me encontraron Unos ganglios Y bueno Ahí saltó la ficha Mirá Y ahí me hicieron Los estudios Toda la historia Y bueno Y ahí saltó Que estaba Infectoso también Hoy Mirá Mirá que casualidad ¿No? Hoy es el día nacional De la prueba del VIH Detalles de la jornada Del testeo gratuito En Buenos Aires Que es organizada Por la Fundación Huesped En dos puntos de la ciudad Y es posible acercarse De manera voluntaria Confidencial La importancia De un diagnóstico A tiempo Para recibir tratamientos Y tener una buena calidad De vida Según los expertos Así que Métanse En la página De Fundación Huesped Para todos aquellos Que tengan dudas Y ahí los van a ayudar Así que Está Mirá que bien Está buenísimo el testimonio La radio sigue siendo El medio más maravilloso De todos Estoy seguro Que vos Esto necesitabas contarlo Y que si hoy Hablábamos de corbatas Vos te las ibas a ingeniar Para contar esto también Porque necesitabas decirlo Así que Un abrazo Abrazo grande Pablo No gracias Gracias porque Aparte Cuando dijeron No le vi Dije Esto es mía Esta no te voy a contar Y más a ustedes Que hoy día Mis compañeros Son ustedes Hace cuatro años Acá Yo tengo un negocio Y a las cinco De la tarde Fija que están Todo el tiempo acá Acompañándome Y nada Esto para mí Gracias La verdad que gracias Abrazo grande Pablo Muchas gracias a vos Y saludos Y saludos a tu mujer Y a tu hijo Abrazo Pablo Gracias querido Cinco de la tarde 54 minutos En la República Argentina Hace frío En la ciudad de Buenos Aires Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos Mi piace imaginare Che tu Mi chieda un giorno Come mai Non voglio più Nessuna ma soltanto te Per dirti che Io sono felice Ma la felicità Che tu mi dai Dovrai difendere con me Nei giorni che L'amore più Non basterà A tutti e due Per vivere insieme Una donna Al mondo Cercavo E sei tu E tu lo sai Ed io sono L'uomo Che ami di più E tu lo sai Tu ed io Siamo così Come uno specchio Siamo così Come una vela Che non ha Più vento Se tu non sei Qui vicino a me Ed io con te Per vivere insieme Tu ed io Siamo così Come una vela Che non ha Più vento Tu non sei Tu non sei Qui vicino a me Ed io con te Per vivere insieme Io sono felice Di vivere insieme Non basta E questa version De Jimmy Fontana Te voy a contar una cosa A mi me gusta Mucho La canzone italiana Mucho De los 50 60 70 Mucho Mucho A veces Hago veladas En casa Nunca me invitaste Felices No porque no sos Mi mujer No sos Mi novia Ah pensé Que si Miralo Que me vengo A enterar Hoy No 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 Me gusta eso Cocinar Algo rico Y Estar Horas Escuchando Estas canciones Particularmente Jimmy Fontana Me gusta Muchísimo Si Il mondo Es un gran tema Pero este tema De los Beach Boys Me gusta muchísimo En italiano Me pone El doble De contento Mi hijo Y yo tenemos Una playlist Que hizo el Y yo voy Poniendo temas Llama Para el buen humor Muy bien Y son todos temas Que te ponen Estas mal Ponete Al tercer tema Vas a estar bien Este tema Siempre me puso bien Y en italiano Me pone mejor todavía Bueno Hay algo que contás De vez en cuando Y me contás En la vida privada Que me hace quererte Un poquito más Que decís Este tema Me puso contento Me empiezo a reír Me empiezo a disfrutar Cuando hay personas Que toman otras decisiones Que cuando están mal Deciden escuchar canciones Que lo pongan peor Claro Por supuesto Es una opción también Por supuesto que dicen Me siento así Bueno voy al fondo Por supuesto Hablando de Manu mi hijo Así como hizo Esta playlist Hizo otra playlist Para Esto fue hace No sé 2018 Para una amiga Que se acaba de separar Y le hice una playlist Que se llama Cortavenas Bien Perfecto Y también la tengo Muy linda Muy linda Porque los temas tristes Son muy lindos Por supuesto Son hermosos Y los temas alegres Tristes Un día vamos a abrir Bueno Gracias Peto Por haber elegido Esta canción Para abrir el programa Del día de hoy Ya son las 6 de la tarde Mirá lo que pasa el tiempo Algunos dicen Hizo anteayuda No hizo anteayuda 5 de la tarde Y sabes por qué Estoy cantando Corto lo que estaba Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reír Tempo salta Está bien o mal Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumpligo mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo Aunque empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media 5 de la tarde 59 minutos En la República Argentina La situación es la siguiente Está aquí Peto Homenagem Pablo Fábregas De vacaciones Pero en Buenos Aires Algo que no me cierra Julieta Luciana Pink Se ha tomado el día Y acá estoy yo Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Hace frío En la ciudad de Buenos Aires No tanto 16,3 la temperatura Y hasta las 8 Somos vuelta y media En Urbana Play 143 Estamos en nuestro canal De YouTube Estamos en nuestro canal De Twitch Estamos en el canal De Tele KZO Y te decimos Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos Vuelta y media Cada tarde Dejo todo Para escucharlo Ya que data Se bloqueó Vuelta y media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó Take this pink ribbon Off my eyes I'm exposed And it's no big surprise Don't you think I know exactly Where I stand This world Is forcing me To hold your hand Cause I'm just A girl A little of me Well don't let me Out of your sight Oh I'm just a girl I'm pretty empty So don't let me Have any right The moment that I step outside So many reasons For me to run and hide I can't do the little things I love so dear Cause it's all those little things That I fear Cause I'm just a girl I'd rather love me Cause they won't let me Drive late at night Oh I'm just a girl Yes I'm some kind of freak But they all sit there With their eyes Oh I'm just a girl Take a good look at me Just your typical prototype Time Oh I've had it all to you Oh am I making myself clear I'm just a girl I'm just a girl In the world That's all that you'll let me be Oh I'm just a girl Living in captivity Your rule of thumb Makes me worry so Oh I'm just a girl What's my death to me What I'm so cold to Is making me know Que maravillosa que es la radio loco Abrazo loco Abrazo Y fuerza hermano Bien ahí Siempre se hacía este programa hermano Siempre se hacía el programa Increíble Lo tenemos a Nacho Sosa En la operación táctica técnica Nuestro artista en los controles Agustina Nellén Ratti Es la productora que me tiene muy corto Felipe Boeto Que me desprecia Y que hará Mastrangelo Que no nos invita al cumpleaños Para nada La tenemos a Maru Conde Hoy en las redes sociales No Maricondo Maru Conde En las redes sociales De Urbana Play Y te pregunto Si te gustaría manejar un Jeep Compass Y sentir la libertad Podés financiar hasta 20 millones de pesos En un plazo de 12 meses Con una tasa del 0,0% Jeep Define tu camino Chapa el lunes, martes, miércoles Y hoy es jueves Si empieza vuelta y media Es que solo queda el viernes El jueves Y ahí me gustas Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Natura Natura es lo que necesito Increíble aceite Como te lo explico Super aderezos Sabor infinito Pásalo bien, pásalo rico Andes Origen Le trae una novedad ¿De veras cuál? Comprando dos rubias La segunda a la mitad La segunda a la mitad Te dije Andes Origen, ¿no? La segunda a la mitad Champán Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play Live Domingos De 22 a 24 Urbana Play Live Un contenido producido por Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Lo que te gusta Míralo con Iris Lágrimas para ojos secos Y colirio para ojos rojos Iris Refresca tu mirada ¿Sabías que con Skip Puedes ahorrar hasta un 70% de energía En cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría Su fórmula con bioenzimas Te brinda máxima limpieza Y cuidado Solo Skip Mantiene tu ropa como nueva Por mucho más tiempo Porcentaje determinado Considerando ahorro Energía con lavado Agua fría contra agua caliente Con forma de información De manual oficial De las principales marcas de lavarropas Materos, materos Somos todos Pero a la hora de tomar mate Hay de todo Amargueros Dulceros Biscocheros Obtureros Playeros Montañeros Por suerte existe un mate Que les gusta a todos Vení a Puma Energy Cargá 20 litros de Super Max Y mi movión diesel Y llévatelo por 800 puntos Pris 4.500 pesos y 200 puntos O por tan solo 6.000 pesos Puma Energy Ver bases y condiciones En www.pumaenergi.com.ar Urbana Play 104.3 Estamos en Facebook Arroba Urbana Play FM Disfruta el invierno con Rex Ofertas imperdibles Y cuotas sin interés En calefacción Muebles Iluminación Pinturas Y más Aprovechalas en SomosRex.com O en nuestras más de 70 sucursales En Rex Te atendemos mejor La Papa De Natalia Slovediansky ¿Qué pasa cuando tu hermana Se hace ortodoxa Y vos Sos poco ortodoxa Basada en la historia de vida De la autora y protagonista Domingos Veinte horas En Timbre Cuatro Entradas por Alternativa Teatral Dirección Nicolás Salichícar La Papa Hay lugares que están fuera del mapa Hay sensaciones Sin punto rojo Secretos de nuestro país Que merecen ser compartidos Ya llega Vuelta y media Argentina Por Argentinos Junto a Fiat Cronos El auto De los argentinos Pica, 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 pica delie Podés retirar O por deliever Y todo lo que hay Para tu fiesta En cumpleaños Son partidos En la previa Si se pica La pedimos en Pica delie BBVA presenta Al top, top, top del humor Yo todavía compré carne para un asado Llamé a casa y dije, mira, voy con carne Espérenme con la puerta abierta Igual no voy a entrar directo De última les tiro la carne, cierran la puerta Que me afana el celular, que vale menos Moldavski, hoy 20-30 horas Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON de Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Escucha, escucha Cuotas, cuotas ¿Escuchaste bien? Cuotas Compré en cuotas en Grimoldi Gracias Barazzi, nada, nada, nada Tienen hasta 9 cuotas sin interés Más información en Grimoldi.com Barra Beneficios Es una fija que nos emocionamos con cada gambeta del 10 Sanela Sponsor oficial de la Selección Nacional ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet Que tiene fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscás Usá Poet en múltiples superficies Y dale un toque único a tu casa Con Poet Sentí tu Casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Si disfrutás cada vez que tomás una Michelob Ultra Imagínate ahora que Messi está en la lata Descubrí la nueva edición de Michelob Ultra Y disfruta la Copa América con una cerveza ultra refrescante Michelob Ultra Sponsor oficial de la Copa América Y de Leo Messi Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play anuncia ¿Estás sentiendo bien Argentina? Lollapalooza Argentina Décima edición 21, 22 y 23 de marzo de 2025 Hipódromo de San Isidro Argentina fucking rules El festival más importante de Argentina Vuelve para celebrar su décima edición Con shows de artistas internacionales Locales, emergentes y consagrados De todos los géneros Muchas gracias Lollapalooza Muchas gracias Buenas tardes Lollapalooza Argentina Décima edición Un sonido Urbana Play Radio oficial De tus mejores momentos Limpia regularmente los filtros del aire acondicionado Para optimizar su uso Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Activa en tu casa personal fibra 100 megas Por 21,324 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo por 3 meses Pedilo ahora al 0800-199-7775 Y prepárate Porque este mes con la celeste y blanca Nos volvemos a ilusionar Personal Flow Más información www.personal.com.ar Para ofertas, promoción de alcance nacional vigente del 11 al 6 al 30 al 6 del 2024 Urbana Play 104.3 Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad de propio ser Luz, luz, luz Luz del alma Urbana Play FM punto com Soy un hombre que espera el alma Somos la radio que ves Si sube mucho, mucho el volumen Y evita todo tipo de distracción Podrá escuchar el repiqueteo nervioso del pie de Sebastián Si no sube el volumen No va a escuchar nada Vuelta y media se siente Me siento Seis de la tarde, once minutos en la República Argentina Estamos hoy con Peto Menagem Ya se viene el curso de anteayuda De un momento a otro Sofi Martínez Vamos a hablar con ella que está en Miami Está en los Estados Unidos de Norteamérica No todavía, Peto, tranquilo Argentina está jugando la Copa América Ganó sus dos partidos hasta ahora Y el sábado enfrenta a Perú En Miami Van a estar allá María O'Donnell Andrés Kuznetsov Matías Martín Sofía Martínez Nos invitaron a ir con Julieta Incomprobable Incomprobable, es cierto Pero bueno, solo que creas en nuestra palabra Y los dos muy virgos Dijimos que no, tenemos cosas para hacer Que no podemos Y bueno A mí me dijeron A mí me llegó que ustedes dijeron Vamos, pero nosotros solos Sí, nosotros Bueno Ese era el tema Ese rumor corre fuerte Sí, corre fuerte Abrimos la presentación para hablar con Sofía Dale Información Datos Estadística Y todas las novedades Del gran torneo continental De la mano de McDonald's Sponsor digital De la AFA McDonald's Cuando retrucamos Pasan cosas lindas Nos vamos ahora sí A los Estados Unidos De Norteamérica Para hablar con mi amiga Con la que lo dio todo La otra vez Se hizo viral Sofía Martínez Gracias Sofía Buenas tardes Buenas noches Sofía Hola, buenas tardes Buenas noches El prestigio ¿Qué prestigio, no? Pero en manos de Sebastián Guarraich En realidad diría vuelta y media Pero no voy a hablar el nombre de todo el programa Cuando fue algo de Seba En particular Vamos a recordar Apareció un hincha de Chacarita en el móvil Dijo que Atlanta era un club chico Yo le pedí a Sofía que le diga Que la mamá de ese hincha no opinaba lo mismo Y Sofía se lo tuvo que decir Pobrecita Se puso colorada Una periodista en ascenso constante Un acto de valentía Prestigiosa Masiva Y le hice decir semejante cosa Bueno ¿Dónde estás ahora Sofía? ¿Sabés qué? Ahora estoy en el hotel En donde están hospedados Está hospedada la selección argentina Acá en Miami Te cierro con esto El tema anterior En zona mixta Me crucé con algunos colegas Y me dijeron ¡Ey! Vi el video, vi el video ¿Sabés qué? Bastante viral se hizo Porque recibí muchos comentarios En la cancha también De algunos hinchas Que lo habían visto Yo no sé bien Los hinchas de Chacarita Cómo se lo tomarán Pero bueno Básicamente Ya está todo hecho Estamos acá En el hotel Donde está la selección argentina En Miami ¿Está la selección acá Ahora mismo en el hotel? No ¿Por qué? Porque hace unos minutos Nada más Salió, partió rumbo A la Universidad de Florida Donde realiza los entrenamientos Mientras esté acá en Miami Va a entrenar ahí Y la noticia del momento Es que no estaba Leo Messi No formó parte de la delegación Obviamente todos preocupados Con respecto a su molestia La molestia con la que terminó El partido contra Chile Se hizo estudios En el día de hoy Todavía estamos A la espera de los resultados De esos estudios Obviamente Descartado Para el partido Ante Perú Vamos a ver qué pasa Con los cuartos de final Ojalá que llegue La realidad es que tiene Varios días Para recuperarse Pero bueno Todo depende también De lo que indica De lo que indica en esos estudios Estamos acá todos Imagínate Rezando Por esos resultados Y que esté todo bien Por supuesto Sofi ¿Y la posibilidad De que juegue Garnaccio El sábado O todavía no se habla de eso? Sí, claro Sí, sí, se habla Se habla porque Escalón en conferencia de prensa Anticipó que va a parar Un equipo En donde aquellos jugadores Que no vienen sumando Tantos minutos Lo hagan Y creo que se abre Una ventana muy interesante Para ver algunos jugadores Por ejemplo Montiel Bueno, ahí creo que en la defensa Se disputa en un lugar Entre Germán Pesela Que hoy está cumpliendo años Así que feliz cumpleaños Y Martínez Cuarta Otamendi Va a reaparecer Hugo Acuña Probablemente en la defensa En la mitad de la cancha Ezequiel Palacios Giovanni Lo Celso También Paredes Puede aparecer No es que estoy diciendo Un equipo Sino Estoy nombrando jugadores Que yo creo que van a sumar minutos No sé si desde el arranque Pero sí que van a aparecer En la defensa sí Más probablemente desde el arranque Pero ahora a partir De la mitad de la cancha Voy a nombrar a Carboni A Garnacho Seguramente a Lautaro Martínez Que van a estar presentes En el duelo ante Perú Un equipo con nombres espectaculares Te digo Decir Equipo suplente Para mí Es demasiado Porque hay muy buenos nombres Dentro de este equipo Y además Jugadores que alternan El equipo titular Dije Paredes Cuando Paredes Empezó jugando ante Canadá Entonces tampoco diría Un equipo suplente Sí, serían titulares En casi cualquier selección del mundo Sofi Y en lo personal ¿Estás trabajando todo el día? ¿O podés pasear un poquito? ¿Metiste plástico? Todo el día Mirá La realidad es que esto De volar hacia distintas ciudades Es muy difícil Entonces eso te saca mucho tiempo Primero porque tenés que llegar Antes al aeropuerto Porque el vuelo se demora Ayer el vuelo tendría que haber salido Siete y media de la tarde Terminó saliendo a las once Entonces llegamos acá de madrugada Como a las dos de la mañana Nos fuimos a dormir A las siete Nos levantamos para hacer el móvil Con Mario O'Donnell Después tuve un bache Entre el móvil de Mario O'Donnell Y el de Andy Y el de Perros de la calle Y me tiré a dormir Entonces en el tiempo que podés Dormís En realidad Porque te estás Estás haciendo móviles Constantemente Pero bueno La realidad es que también disfrutando No me voy a quejar ¿Sabés quién está ahí? Mirá Majo ¿Lo enfocás? A ver A una persona que quiero mucho Y que a mí me alegra Que se haya puesto una bermuda Porque hasta recién Estaba de pantalón largo Y yo le digo Edul Gastón Edul Gastón Por favor Ponete pantalón corto Le digo Porque estaba Estaba con una camisa negra Y un pantalón negro Acá chicos están haciendo Treinta y siete Treinta y ocho grados De sensación térmica Y es muy duro Voy a bajar el escalón Majo ¿Estás mejor? Después de treinta días De usar pantalón largo Y sucumbina No, no aguanta Por favor Pero fueron claves tus palabras Antes de la siesta De flaco ¿Qué haces así? Y bueno, ya está Hace mucho calor Listo Porque además te voy a decir algo Así está muy elegante Te escuchas Te escuchas Julio Pink Pablo Fabrias Creo que Peto Homenaje también No creo que esté elegante Si no me quiere hacer sentir bien Para que lo mantenga Hola chicos ¿Cómo les va? Hola Gastón Queremos verte en Musculosa No están ni Julieta ni Pablo Estamos con Peto hoy Nada más Sé que es poco Pero es lo que tenemos Es lo que tenemos Bueno Sofi recién decía Que trabaja todo el día O duerme Vos Gastón Disfrutás un poco De Miami O se trabaja todo el día No, no Laburamos todo el día Literal No estoy llorando En vano Es decir No hay momento A la noche Sí, un rato para comer Pero a las 11 de la noche Casi es rato rápido Déjame preguntarte algo Ya que decís que no hay momento Para disfrutar Ni nada Quiere decir que hoy a la polenta A la fiesta que se hace acá En Miami No vas Me acaban de escribir Y ya me puse en duda Imagínate Cuanto más se acerca el momento Más dudas tenés Eso pasa siempre Ayer era un sí Ahora ya es no sé Y en dos horas no Me quedo Un día está Además estás lejos acá ¿Y a cuánto estamos? Y estamos para mí como a una hora Una hora y una hora de vuelta Pero no Medio viaje a Mar del Plata es Pero si te incentivo un poco Si te digo Dar un rato Un rato volvemos temprano Viste la gran Que así empieza Pero ¿qué hora es temprano? Y a las 3 de la mañana Estamos de vuelta ¿3 es temprano? Bueno A las 2 de la mañana Estamos de vuelta Acá las 3 son las 7 de la mañana Vamos de 11 y media A 1 Gastón Adult Tiene 65 años No hay nadie Entrás Entrás solo Bien No Tengo 30 días sin dormir Ese es el problema Tengo 30 días sin dormir Voy a hacer un comentario desubicado No sé cuál es la actualidad de cada uno Pero dan muy bien en cámara ustedes dos ¿Viste? ¿Viste? Ay que pocas palabras Ahí cerramos Mirá Cuando es así es con una sola palabra Gracias Listo ya está Si nos queremos mucho igual Qué lindo Chicos Ustedes pueden observar Además para Voy a decir otra cosa Sí Aparte se te está vinculando muy fuerte Mirá Apareció la cronista espectáculos A ver Gastón La realidad es que No Han visto imágenes Se han visto imágenes Están vinculando fuertemente Quiero saber qué sentimientos Tereza hacia Nati J Mirá Voy a decir lo que dijo Sofi Martínez A la salida No sé de programa Estoy bien Estoy tranquilo No sé de qué habla La vi esa nota La vi Qué lindo No Yo les iba a hablar algo de fútbol Pero no tiene sentido Dejá Hablemos entre nosotros No tiene sentido Bueno La última Es de fútbol En definitiva Vinimos para eso Tiene que ver con la gente Lo vemos acá Escuché que varios colegas de ustedes lo decían Hay una especie de boom Desde el mundial para acá Con la selección argentina No solo de nuestros compatriotas Sino de otros países del mundo Gente que usa la camiseta de la selección La camiseta de Messi De Paul El Dibu Martínez ¿Se puede percibir eso en Estados Unidos? Para mí totalmente No sé qué te pareció a vos Completamente Yo vi en la cancha En los dos partidos Más en el primero que en el segundo Muchas camisetas argentinas Que vos veías de televisión Y decís Son todos argentinos No eran todos argentinos Son latinos Con la camiseta de la selección Es otra cosa Y te diría más No solamente la camiseta de la selección Vamos un poquito más específico La camiseta de Messi Claro Totalmente Toda de Messi Por eso el ambiente No es el típico futbolero de nicho Que nosotros conocemos Claro Que apareció en octavos de Qatar Para adelante Viste Bombo Es diferente No es tan futbolero De pura cepa Pero hay mucha gente Que es hincha de la selección De hecho para ser sinceros En el partido contra Atlanta Casi no se cantó La hincha no cantó En Atlanta No contra Atlanta Algún aviento Algún cántico Chiquití No me enoje Perdón Que en Atlanta No que además Estamos bien nosotros Que Atlanta no canta No Pero para nada Sería incapaz Casi que me considero hincha Y después En el partido dentro de Nueva York Empezó un poquito más la hincha O un poquito más de cuerpo Vamos a ver Yo creo que acá en Miami Sí Se va a hacer escuchar más La hinchada Lo decía Si no sé Necesitamos tribunas Con un par de bombos Por lo menos Algo de fondo Algo que sea constante Cuando no está ese público No es constante Eso es lo que pasa Esperá que avancemos Y ahí van a aparecer Sofi Martínez Con invitado Con un Gastón Eduldes De Miami Para Vuelta y Media Gran abrazo Sofi Gran abrazo para Gastón Y hablamos pronto Hablamos mañana chicos Besos grandes Hasta luego Para los hinchas argentinos Que llevamos el retruco En la sangre McDonald's Lanzó el nuevo McGombo Gran leyenda Tiene provoleta Criolla Salsa Parrillera Y trae 5 cartas De los campeones del mundo Porque cuando retrucamos Pasan cosas lindas Ya te enteraste De toda la información Del gran torneo continental De la mano de McDonald's Y su nueva hamburguesa Gran leyenda Que suma un regalo extra 5 cartas panini Inspiradas en los campeones del mundo McDonald's Cuando retrucamos Pasan cosas lindas ¡Gracias! 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 Gastón Edul Estaba revolviendo Una Un tacho de basura No, no me pareció Sí, 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 sí Yo quiero decirlo Para que todos los medios Lo recojan Gastón Edul Está recogiendo Tachos de basura Cosas de la basura Y con la tijota También se dice Sí No, perdón Bien Y las Bormudas Las agarró De un tacho de basura ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar De Los 10 mandamientos De la lógica Antiayuda Me gusta Fracasaste Me gusta Ya, pero Ya el segundo No te va a gustar más A ver Porque la anteayuda No tiene lógica Por supuesto que tiene lógica A ver Pero una lógica Perse 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 No Odio perse Perse Odio perse Y no sé cuándo usarlo Una lógica En sí misma Una lógica anteayuda Que no es ilógica Uno Uno Vamos en mandamientos Uno Atacarás a la persona No al argumento No, no está bien Ah, no Vos callate Vos no sabés discutir Estamos hablando de la lógica La lógica En una discusión Vos no sabés discutir Vos no sabés tener razón Vos jamás tuviste razón Vos sos un pelandrún Claro, pero no estamos discutiendo Lo que estamos discutiendo Vos sos una persona Vos sos una persona Que tiene pelitos en los glúteos Eso es otro tema Eh Habla mucho de una personalidad Bien Tener pelos en los glúteos Enojarse con la persona Y no con el argumento Atacar No enojarse No enojarse Atacar Atacar a la persona Entendés Vos me decís algo Y en la discusión Y yo te digo Vos me vas a decir esto Que una vez Te fuiste a una heladería Sin pagar Ser panelista de la vida Exactamente Bien Ser panelista de la vida Vos no tenés altura moral Ahí está Bien Dos Dos Toda afirmación Ay, no se entiende la letra Lo cagaría tanto a trompadas A este pibe ¿Qué dice acá? Dos Pero vos lo escribiste No digas qué dice ¿Me dejás leerlo a mí? Sí A ver A ver si yo Pasame la hojita ¿Qué pibe? La dos La dos ¿Toda afirmación es cierta si es? No sé qué dice Si es precoz parece No, 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 no Ahora te voy a decir Pero hablá al micrófono Leé la tres Leé la tres Mientras yo me voy fijando Qué dice Porque yo también Lo anoté acá Si algo ocurrió antes Es la causa Dice la tres Exactamente Sí Exactamente Eso es la causa En una discusión ¿Entendés? Yo te veo a vos Mirá Sí Yo te veo a vos O sea, yo llegué a la radio Hola, ¿qué tal? No, 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 no Yo llegué a la radio Sí A las 4.45 Sí Vos llegás a las 4.46 Ajá Y llegás enojado Sí, Pedro, el tránsito Y yo, ¿qué digo? Bueno, me rompe las pelotas Una vez que vengo Y te enojas Te enojas conmigo No, no me enojé con vos Sí, sí Porque yo vine antes No, pero estoy enojado Y después vos estás enojado Entonces, lo anterior es la causa Que yo venga Te enoja Y para mí es así Y se acabó Hay que tomarlo todo personal No, no, no hay que tomarlo todo personal Estúpido Todo es personal No me digas, estúpido ¿Y cómo te digo? ¿Bolas? No, está bien Esperá, esperá, esperá ¿Qué más? ¿Qué te dije? Ah, claro Esto no se entiende nada De lo que estás haciendo Nada se entiende Toda afirmación Sí Es cierta si es que Si es popular No, no es verdad Sí, sí No, no Es popular, es cierto No Es popular, es cierto ¿Quién dice esto? Es popular, es cierto Por ejemplo Es un tipo, un cantante Sí Llena estadios Llena estadios Es un genio No, no es Es un músico genial Ah, es un músico popular Es un músico genial Popular No, genial A veces es genial también No, 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 no Bueno, por eso no sos un músico genial No soy un músico Por eso no sos un músico Tenés razón Cuatro Sí Toda discusión Vos sos mal No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo o estoy de acuerdo Bien No hay en el medio Bueno ¿Entendés? O estoy de acuerdo con una parte Con esta sí Con esta no Esto es muy importante A ver Exagerar O malinterpretar O ironizar El argumento de una persona Para debilitar su postura Esto es fundamental Por ejemplo Yo te digo No se me ocurre ninguna cosa A ver Decime vos un argumento Y yo te lo exagero Por ejemplo A mí me parece Que no estás dando Un buen mensaje Poniéndote un gorro Adentro Ah, entonces estás diciendo Que todos los que usamos gorro Somos nazis Exactamente Somos nazis Ok Mirá el señor Mirá el señor Como acusa de nazis Hacia todo el mundo Eso Yo no sé si quiero compartir La mesa con un señor Bien Y a Mago que me ve Pero no me ve Porque me gusta estar en la tele Perfecto Bien Perfecto Vas entendiendo ¿Ves como No te sentís un poco Norteamericano ahora? Decime si o te sentís Un poco europeo Y sabes que un poco sí Un poco europeo Sí, sí Bien Seis ¿Qué dijo? Te hablan Peto You're amazing Peto Bien Qué lindo El otro Sí Es el que debe probar Lo que tú afirmas No entiendo Yo digo La verdad Yo siento que Me adias No No es verdad Me adias Es lo que sentís vos Pero quiero decirte Que estás equivocado Eso es Probalo vos Probalo Pero bueno Yo lo siento así Yo lo siento así Uy te cagaría trompada Para mí Es así Para mí Yo lo siento así Ahí te odio Ahí te odio Si yo lo siento ya está No tengo que probar nada No hay nada que probarlo Lo sentí Lo sentí Lo siento así Ok Para mí es así Ok Estoy equivocado Probalo vos No pero No es Callate No es honesta esa discusión Muy bien Muy bien La honestidad para los pobres Eso es un tarado La honestidad para los pobres Que comen salchicha Dale Bien Son ricas salchichas Se va Fijate en la estatuilla De Martín Fierro Abajo debe decir Todos menos el peto Lo dice Lo dice Debe decir No lo dice Ganaron a pesar de peto Dice ¿Qué más? Peto sí Peto peto sí Peto peto sí Julieta Julieta mi compañera Mi amiga Me hizo una canción Burlándose Porque no vino Burlándose porque perdí Y al aire Me expuso Está bien eso Está perfecto Así hay que vivir Seis No Este seis es el anterior Siete Asumirás Que esto Sigue a aquello Arbitrariamente Según te convenga No entiendo Es para vos Si esto es así Entonces esto es así Y a vos te conviene Decime algo Que estamos discutiendo Dame un ejemplo Un ejemplo De lo que estamos discutiendo Y para mí El dólar no puede estar A ese precio ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar A ese precio? Porque la economía Se desbalancea ¿Pero por qué? Para mí está bien Que esté a ese precio El dólar Y entonces decís No Porque si yo ayer Compro a uno Y hoy está dos ¿Entendés que no es lógico? Porque entre uno y dos Hay uno Uno coma uno Uno coma dos Uno coma tres Uno coma cuatro No es lógico ¿Y cuál es la discusión ahí? No sé ¿Vos la planteaste? Ah, está bien No, que el dólar está bien Que suba o no Por ejemplo Nada Vos elegís Un hecho Y otro hecho Que es consecuencia de eso Arbitrariamente Según a vos te convenga Ah, perfecto ¿Entendés? La palta no puede valer Lo que vale Totalmente Totalmente Pero ahí estamos de acuerdo No, te digo Está muy bien Lo que decís Ah, el tema Pero más arbitrario todavía Más arbitrario todavía Para mí los jueves No son jueves Mi ley Está de viaje ¿Y cómo no querés que usé gorro? Ah El presidente Si va de viaje Entonces yo uso un gorro Por las dudas ¿Qué cosa te puede venir a la cabeza? Entiendo ¿Vas a mentirar cosas? Bien Siete Ocho Sí Podrás sacar conclusiones ¿Conclusiones? Podrás sacar conclusiones generales De pruebas insuficientes ¿Entiendes? Perfecto Con un par de pruebas ya decís ¿Qué son pruebas insuficientes? Y acá Es decir como Argentina Tecnológicamente Mirá el wifi que tenemos en esta casa Tecnológicamente Estamos al nivel de cualquier país Del primer mundo Bien Ah, bien Ahora viene la prueba insuficientes ¿Y de vos de dónde sacaste eso? No, lo leí ¿En dónde? ¿TikTok? En TikTok Ahí está Sí, listo Acá está Acá está Twitter Lo dijo Lovarecio en Twitter Listo Listo Ya está Es verdad TikTok Está en redes sociales En un comentario Bien Perfecto Y si alguien te llega a decir Bueno Tampoco Twitter es que yo Ahora vos sabés más que los más Ahora vos sabés más que los más Mirá vos Mirá vos Vos, Dani ¿Y vos qué lees? ¿Y vos qué lees? Claro, claro ¿Qué lees vos? El periódico Dale, Gil ¿Ya te vas, Peto? Nueve Faltan nueve Nueve Sodo Sodo no, dice Sodo masoquista Todo Sí Todo lo que el otro no es capaz de demostrar Lo contrario, digamos, es verdad Ah, por ejemplo Por ejemplo, yo te digo ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? Hoy jueves El martes, la semana que viene El dólar está a 50 pesos Baja así ¿Y quién te dijo eso? Fuentes ¿Vos pensás que no? A ver, demostrámelo No, está bien ¿Demóstrámelo? No, no tengo cómo demostrarte Bueno, entonces no me digas no Si no tenés cómo demostrarlo No me digas no Pero cuando sea martes Si no tenés cómo demostrarlo No digas no Cuando sea martes Si el dólar no esté a 50 ¿Qué me decís ahí? Ah, y bueno, no sé Vemos, vemos La semana que viene va a llover todos los días Exactamente Todos los días Todos los días Yo no creo que sí Sí, sí, de 6 a 6 Todos los días ¿De 6 a 6 de la mañana a la noche o de la noche a la mañana? De la mañana a la noche No, no creo Vale, no entendés nada No entendés nada Sí ¿Desde dónde me decís que no? Exactamente ¿Dónde te parás para decir que no? ¿Só meteorólogo? ¿Só meteorólogo vos? No Bueno ¿Y entonces? ¿Y entonces? Perfecto Bien Diez y último Y última, por fin se va No importa si el camino a tu verdad y a que tengas razón Si en el camino a que vos tengas razón Las premisas son falsas Claro, con tal de tener razón cualquier cosa Exactamente No sería la primera vez que va a llover de 6 a 6 En el 47 Exacto En el 53 Exacto En el 62 Exacto En el 75 Exacto Y en el 84 Llovió por lo menos 3 semanas por año de 6 a 6 y búscalo porque está en todos lados Exactamente La premisa es falsa Claro La premisa es falsa Bien La mayoría de los albinos han cometido asesinatos antes de los 15 años Es una barbaridad Mentira, mentira ¿Y entonces qué significa? Y bueno, hay que poner guardia en las escuelas Lo importante es decirlo con seguridad Total Todos Los daltónicos Se llaman Scott Por ejemplo Tienen algo que ver con Scott Perfecto ¿Eh? Bien Entonces y vos seguís Ajá Y entonces vos seguís Y nadie te dice eso Porque lo importante es pasar por ahí Sí Pasar Ok Fijate que Te tenés que ir La mayoría de los presidentes hacen esto De todos De todos ¿A qué hora tenés función hoy? ¿Qué hora es ahora? ¿Por qué? No, no qué hora es ahora ¿A qué hora tenés función hoy? Ah, ¿a qué hora tengo función? A las noche y media A las ocho y media Ocho y media Bueno Me voy ya Tenés tiempo igual Peto Menagem hace felicidades En el Teatro Nacional De Jueves a Domingos Con Adrián Suar Griselda Siciliani Jorgerina Aruzzi Y Benjamín Vicuña Y la rompen toda esta semana Ya está agotada Sí Las cinco funciones Las cinco funciones Escuchame No extrañaste nada Los otros dos Decime la verdad Nada Nada Nada, nada, nada Los otros dos están haciendo un programa Pero ¿Sabés lo que sí extraño? Un piloto están haciendo ¿Sabés lo que sí extraño? Extrañas No estar con vos Es cierto Eso lo extraño Sí Gracias Peto Gracias a vos Hasta la no próxima Gracias a vos Gracias a vos